¡Pum, lú, lú, pásana! ¡La buena pásana! ¡Pum, lú, lú, pásana! De la huiré, pásana Llevaba pásana De la huiré, pásana Por la lú, lú, pásana De la huiré, pásafe Y aquí enanta y me vas a andar De la huiré, pása arme y enanta y yo pásana De la huiré, pásana Y llevaba pasanda, que la voy de pasanda Cololololo, pasanda, que la voy de pasanda El carito de mayo pasanda, que la voy de pasanda ¡Llévala! Cololololo, pasanda, que la voy de pasanda Y llevaba pasanda, que la voy de pasanda Cololololo, pasanda, que la voy de pasanda El carajo ese pasanda, que la voy de pasanda Con la cadera pasanda, que la voy de pasanda Y llevaba pasanda, que la voy de pasanda El pali se mayo pasanda, que la voy de pasanda La cadera pasanda, que la voy de pasanda ¡Llévala! Bueno, 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 eso es el momento, dale, dale, eso. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale! ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Oye! ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Directamente de Masaya, en los cueros René, que está, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento, dale, eso es el momento. ¡Vamos! ¡Lazy! ¡Lazy! ¡Lady! ¡Ladie! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Oye, flaco! ¡Primero va a bailar con ella! ¡Claro! ¡Y después la dejamos con la reina! ¡Okay! Ahora sí nos vamos, Marlon, donde usted quiera, nos vamos en el chino que dice... ¡Ya! Uy, 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 vamos, 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 venga, usted viene después, usted viene después, venga, muévelo, 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 cuidado, 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 ok, ok, está bien, aquí hizo el mejor intento, pero ahora se la vamos a poner un poquito más peluda la cosa, vamos a dejar de último, espérenme, espérenme, vamos a dejar de último, venga usted, dicen que no es nada común, que si baila un caballero, no, no tiene nada que ver, usted va a bailar con el colombiano también, estamos, entendido, nos vamos a ver lo que dice, uno, dos, tres, tres, hecho, vamos, 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 ok, 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 oye, 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 o Vamos a ir al tercer nivel. Vamos a ponerla más peluda todavía. Buenas noches, muchachas. Colombiano, quítese el sombrero, por favor. Porque el colombiano, el último paso que va a hacer, se va a tener que subir a Lacey a los hombros y de frente. A los hombros, acá. A los hombros. Qué bonito tatuaje, muchachas. De frente, ¿sí oye? Así que, colombianos, de todo suyo. ¡Vamos! 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 ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Ahí téngalo! ¡Ahí téngalo! ¡Bárbaro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oye! ¡Qué bárbaro este colombiano! Un aplauso para el colombiano. ¡Adiós muñeca! ¡Ok! ¡Vamos a elegir ahora a la ganadora! ¡Venga! ¡Venga mi amor! ¡A ver que venga por favor! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos para la primera! ¡Oye! ¡Aplausos para el segundo! ¡Aplausos para la tercera! ¡Para Rosario Tijera! ¡Se lo lleva el disco de la nueva compañía de Las Tonaditas para que lo disfrute y lo goce en su casa! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias mi amor! ¡Orgullosamente de Nandaime! ¡Con la mano arriba Nandaime! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yeah! ¡Yeah! Prueba el descanso! ¡Ya regresamos! ¡Aplausos! Prueba el descanso! Prueba el descanso! Prueba el descanso! Prueba el descanso!